Buenos días, mi nombre es Alejandra Gómez. A mí me gustaría que en el México en el futuro no había tanta contaminación y violencia y que hubiera más áreas verdes y más árboles y vegetación en todas partes que viéramos y que se acabara toda la delincuencia para así poder estar seguros y no estar viviendo con miedo y temor de hacer alguna cosa.